y tercer bloque de más positivo en esta jornada de día martes 28 va quedando menos para despedir noviembre un mes que al parecer ha durado mucho vamos a estar conversando en materia de salud como todos los martes se vienen representantes del departamento de salud de san javier y el día de hoy vamos a estar comentando sobre el virus del vih que estamos pronto a conmemorar el día mundial del sida el primero de diciembre va a haber un operativo de testeo rápido donde eso y más lo vamos a conocer con nuestras invitadas carmen gloria zúñiga quien es tecnóloga médico de el programa de h cómo está bienvenida muy bien muchas gracias tal cual usted lo decía el testeo va a ser el día primero ya para conmemorar el día más bien de la lucha en contra del sida y también de las personas que viven con el virus del vih también antes deje de presentar a la próxima invitada también paulina de ríos matrona quien también ha estado con nosotros matrona del sefam cómo estás paulina bien gracias mucho bueno vamos a hablar un poco sobre el virus sobre los métodos que también hay para prevenir tratamientos que están disponibles y cuál es también la labor del departamento de salud en este caso para el día primero de diciembre y que también está durante todo el año no se se enfoca principalmente el día primero por ser una fecha podríamos decir especial en este sentido ya nos adelantaba día primero a las afueras de del teatro del municipio están al lado sí bueno el día primero como ya dije se conmemora el día de los pacientes o las personas que viven con el virus del vih y también la gente es como una conmemoración en contra o más bien contra la lucha contra el sida para la concientización claro para la exactamente el primero de diciembre este año nosotros nos vamos a situar frente al teatro más bien frente a la municipalidad porque ese día también va a haber otra actividad pero nosotros nos vamos a sumar o vamos a tratar de acomodarnos cosa de que salgan bien las dos actividades ya y vamos la idea de nosotros tomarte rápido ya junto con dar cualquier la explicación es necesaria la folletería explicaciones preservativos todo lo que se necesite para que la gente tome la conciencia necesaria especialmente de la realización del teatro ya porque de eso se trata ahora paulina a mediados de este año el instituto de salud pública dio a conocer cifras un poco preocupantes respecto a esta situación del sida en nuestro país se diagnosticaron o se dieron a conocer más de 5.000 casos en el último año tomando en consideración 2021 2022 lo que igual representa un aumento de 7% o sea 5.401 contagios adicional para el 2022 esto fue como en julio agosto cuando se dieron a conocer estas cifras y lo otro que es preocupante es el rango etario la edad en los que predomina esta enfermedad que es entre los 25 34 estamos hablando de público adulto joven claro el vih bueno es uno de los principales problemáticas a nivel mundial en términos de salud pública y que obviamente que ha cobrado millones de vidas también es importante destacar esa información porque su transmisión persiste en todos los países pero lo que se ha reportado últimamente es que las cifras han ido en aumento de los nuevos contagios donde antes ya se estaba reportando un descenso en estos casos en este último tiempo ha ido en aumento estos datos son de la organización mundial de la salud de julio de este año incluso que publicaron esa información pero también concuerda con lo que tú estabas mencionando anteriormente tiene que ver también con la prevención que nosotros hacemos harto fomento en nuestro departamento de salud y como se está dando también en los casos de adultos jóvenes por lo tanto nosotros en el programa y en nuestro departamento de salud fomentamos la prevención para poder cuidar en el fondo la salud de toda nuestra comunidad y bueno trajiste algunos folletos el día de hoy también que van a una 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 acotación eso lo que pasa con los datos que dio a conocer y por qué se dieron a conocer a través de la organización mundial de la salud porque estábamos se estaba hablando de la de los devastadores que fue la la pandemia del cuerpo del coronavirus cierto en cuanto a todo lo que era pandemia anterior a qué me refiero con eso sí porque estuvimos en pandemia dos años cierto a nivel mundial todo se estancó todos todos los recursos y todo se fue destinado hacia combatir el cobre hacia combatir el cobre porque era lo primordial en ese momento entonces todo el resto quedó en stand by o simplemente se dejó de lado ya ahora esos datos estadísticos son porque eh los datos no se actualizaron durante dos años ya no es que en la claro o sea no es no es que además no se tomaron muestras o sea por ejemplo ya yo por ejemplo una baja en los testeos de hecho claro por ejemplo si nosotros tomamos ya por decir un número cien muestras mensuales ya eh en los años dos mil durante la pandemia 19 20 21 que duró más o menos la pandemia había meses que se tomaban dos tres porque la gente no estaba preocupada del testeo de venir a testearse por un VIH que pasó si bien es una pandemia mundial que mata hace mucho más tiempo gente que el coronavirus ya y que el coronavirus se estancó y se pudo limitar en cambio el VIH sigue matando gente todos los años todos los días todos los meses y a cada hora todas las horas mueven dos tres cuatro cinco personas a nivel mundial entonces esos datos son importantes porque se hizo un un como una estadística para ver lo grave que fue el la pandemia a nivel de otras enfermedades que se dejaron de se invisibilizaron claro claro que si no se siguieron tomando en cuenta se sensibilizaron entonces esos datos estadísticos tienen que ver más bien con eso no es que no se hayan seguido haciendo porque si hay lugares donde se siguieron haciendo testeo pero el problema es que los testeos bajaron y bajaron mucho entonces eh por ejemplo en el año dos mil diecinueve por decirte habían ochenta y cuatro pero ochenta y cuatro mil personas con VIH que se detectaron ya y en el dos mil veintiuno aparecieron cinco mil o sea de ochenta y cuatro ochenta y cuatro personas fueron acumuladas finalmente se fueron acumulando claro porque se acumularon se acumularon se acumularon se acumularon entonces cuando aparecieron se retomaron todo lo que fue eh testeo todo porque tampoco habían estas testado tampoco se estaban enviando eh test a ninguna parte porque todo se estaba centrado en el COVID entonces todo eso llevó a que se no es que se de repente de un rato para otro se elevó el número ese número siempre existió e incluso es ha sido más porque hay veces en los que incluso yo le estaba leyendo a la Paulina por ejemplo en el Instituto de Salud Pública que me llamó mucho la atención en el Instituto de Salud Pública en en un solo mes en diciembre del dos mil veintiuno o sea a fines de la pandemia cierto recibieron novecientos trece casos para analizar para 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 confirmar para ver si que realmente estaban positivos o negativos de los cuales quinientos treinta y tres eran positivos pero y él habían el doscientos veintiuno estaba negativo pero lo que más llama la atención es que habían ochenta y nueve personas en ochenta y nueve casos de personas que ya estaban diagnosticadas pero solo diagnosticadas eso no sí y o sea por ejemplo si tú va una persona le dice se quiere hacer el del test y me vengo a hacer el test usted se lo ha hecho antes no y resulta que tú te sale positiva tú la mandas a confirmar y desde el Instituto de Salud Pública te devuelve el resultado esta persona ya se diagnosticó se le hizo el diagnóstico en tal fecha no está en tratamiento no ha ido controles por eso una de las cosas que se requiere y que lo que más pone énfasis la organización mundial de la salud que se requiere requiere tomar después de la pandemia que tiene que ver con esos cinco mil personas es el 90 90 90 si tenemos un 90 por ciento de las personas que viven con vih diagnosticadas ese mismo 90 por ciento esté en control y es el mismo 90 por ciento esté con el tratamiento adecuado hable eso lo que se hable un poco justamente de del tratamiento que existe porque bueno antiguamente estamos hablando quizás años 80 se le diagnosticaba a alguien sida y era sinónimo de muerte prácticamente segura no había tanto avance tampoco médico para llevar un tratamiento y una vida podríamos decir normal en ese sentido en qué consiste el tratamiento contra el VIH bueno el tratamiento consiste en terapia antirretroviral que esa es una terapia indicada por médico y uno uno de los objetivos principales para poder hacer la prevención del VIH es realizarse un testeo periódico ojalá una vez al año ojalá una vez cada seis meses porque así el paciente lo que hace es que tiene un acceso mucho más rápido a la terapia antirretroviral y así mismo puede tener obviamente una mejor calidad de vida entonces la tira la terapia antirretroviral digamos es como el último paso no el tratamiento pero la prevención es lo que le permite al paciente poder tomar este paciente con este diagnóstico y poder realizar el tratamiento a tiempo para que la enfermedad no progrese digamos a sida que es como ya la etapa más degenerativa de la enfermedad que se puede dar incluso varios años décadas después de adquirir adquirido al virus de la inmunodeficiencia humana ahora cabe destacar que todo esto es anónimo cuando cuando uno digamos va y se testea es completamente anónimo porque hay quizás mucho tabú hasta hasta nuestros días todo con ser diagnosticado con el VIH no si se supone que el VIH es un test que tiene que ser lo que lo que tú necesitas para hacerte el VIH solamente tener un carnet para demostrar a la persona que te está testeando de que tú eres tal persona y que no vas a tomar el lugar de otra persona porque si yo no pido un carnet yo puedo decir que me llamo con isabel gonzález siendo que esa isabel gonzález a lo mejor si está positiva pero yo voy a acercar a mi gloria suñiga entiende entonces solamente para corroborar el nombre pero el examen es gratuito espontáneo y individualizado totalmente o sea nadie más por eso sí generalmente está solamente el consejero y el paciente que está delante tuyo ya por eso yo siempre le una cosa de que yo siempre le repito a los pacientes y que sería bueno que bueno cuando uno hace los cursos de consejería siempre le repiten usted es consejero no es entrevistador usted aconseja no entrevista ni pregunta ni cuestiona porque eso si usted se da a usted le da la confianza a la persona la persona le va a entregar mucha más información que usted va a requerir en caso de que el paciente sea positivo ya porque si tú lo empiezas a cuestionar a preguntar especialmente como tú lo dices se trata de gente joven cierto y yo sé que se toma la defensiva si se quedan callados o sea ya no si yo vine solo porque quería saber nada y entonces la idea no es esa la idea es que la gente te tome la confianza necesaria para poder tú entregarle todas las herramientas necesarias porque para saber qué es lo que hacer en el caso de que te salen positivos y el punto aquí no es cuando vienen a hacérselo y se hace negativo ya todos respiramos tranquilo el problema es cuando te está dando por un examen positivo ahí adelante el paciente ese es el problema es ahí donde tú tienes que saber entregar tu simpatía y empatía todo lo que tú necesites para que ese paciente se vaya o esté tranquilo esperando la confirmación porque aquí en chile todo lo único que te pueden entregar un resultado positivo confirmado y que te tengan que decir si usted realmente está contagiado con el virus del vih es solamente en el instituto de salud pública nosotros solamente hacemos este mensaje nos trajimos con la paul y estos son los que rápido ya entonces cuánto tarda más o menos en tener el 15 minutos 15 minutos 15 minutos entonces por eso nosotros trajimos ahora porque el año pasado nos pasaron los preguntarles no teníamos ningún pero esto sólo está rápido que esto esté rápido los envía el ministerio ya el ministerio se encarga de enviarte a ti todo lo que tú necesitas para para los para tomar los test rápidos ya las cajitas los preservativos lo fue la folletería lo que es lubricante todo lo que tú necesitas ya entonces estos son los test rápidos entonces muy similar a lo que era todo lo que sea que es rápido ya generalmente es así todo lo que sea tan rápido ya todo va a depender del react del reactivo del reactivo que yo le voy a echar por ejemplo si yo quiero determinar de h yo voy a echar una gotita de sangre y voy a echarle para detectar virus de VIH si yo quiero determinar COVID voy a echarle dos gotitas para determinar COVID ya el reactivo viene dentro de la misma cajita ya te entregan todo bien la cajita viene con los test con las lancetas para funcionar el dedo con la 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 lanceta la lanceta todo lo que lo que tú necesites para tomar la gotita de sangre etcétera 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 y esto se va a demorar 15 minutos lo que es importante también destacar del examen es que lo que detecta si un el organismo de las personas han comenzado a desarrollar anticuerpos ya por eso que a éste también se le llama que es un examen preliminar porque siempre tiene que ser confirmado en el caso de que salga reactivo por el instituto de salud pública como decía carmen gloria para poder hacer el diagnóstico definitivo de contagio por virus de inmunodeficiencia humana por lo tanto qué es lo que ocurre en este test se activan los anticuerpos del organismo ya que el organismo activa todo este método de defensa para poder protegerse frente a algún virus en este caso y esa es la muestra que después hay que confirmar obviamente por el isp ya eso es lo importante también otra cosa que hay que acotar es que hay un periodo de ventana que nosotros le llama ya ese es un periodo en el cual el organismo desata sus anticuerpos pero no son suficientemente altos como para poder ser detectado a través de los test entonces qué es lo que ocurre que los test pueden salir negativo pero no quiere decir que el organismo no esté desarrollando estos anticuerpos por lo tanto que le recomendamos a los pacientes que han tenido alguna conducta de riesgo en el último de tiempo que se vuelvan a repetir este examen por lo menos unas 3 o 4 semanas siguiente cuando ya el organismo sea capaz de aumentar su cantidad de anticuerpos y sea posible ser detectado a través del test ahora con respecto a existen síntomas que podrían indicar a la persona que está contagiada lo que pasa es que tal cual como el nombre se llama el VIH se llama virus de inmunodeficiencia humana que lo que hace ataca la inmunidad ya entonces nosotros como personas comunes o corriente o como cualquier persona la inmunidad es muy difícil que baje porque tenemos una buena alimentación tenemos una buena vida un buen pasar entonces nosotros podemos vivir sin saberlo durante mucho tiempo cuando es riesgoso por eso se le nota siempre se dice que las personas de más riesgo son las personas que vi que viven en por ejemplo la gente que vive en la calle las personas que son travestis que también hacen comercio sexual sin que sean controlado o cualquier persona que haga comercio que trabaje en el comercio sexual sin que sea controlado porque hay personas que si trabajan en el comercio sexual pero que si tienen su cornet de control igual suena feo lo que estoy diciendo o chistoso pero tienen su carnet de control entonces ellos son siempre controlados ya pero como nosotros como yo digo la inmunidad es muy difícil que baje entonces yo puedo vivir durante 30 años me voy a contagiar cuando tengo 20 años van a pasar 30 años me van a operar de un appendicitis y no me voy a recuperar no me voy a recuperar no me voy a recuperar y dentro de las cosas que se hace porque a lo mejor yo estoy repuntando y de repente me voy hacia abajo porque porque yo pierdo sangre junto con eso me va a empezar a bajar la inmunidad verdad ese es un ejemplo que yo estoy dando entonces en vez de recuperarme voy a ir bajando 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 entonces dentro de todos los exámenes que deberían hacerle a la persona debería ser un testeo del vih y es en ese momento que tú te das cuenta que tú estás contagiado ahora cuando le da una silenciosa finalmente claro cuando tú te contagiaste vaya uno a saber vaya uno a saber porque si yo tengo 50 años ya y él porque el test en sí cuando da unas marquitas y esas marquitas de verdad cuando te da positivo son es un rosa demasiado pálido pero cuando la persona ha pasado mucho tiempo con vih por ejemplo una persona de 50 años que se contagió hace 20 años atrás o 30 años atrás cuando tenía 20 años cuando hagamos tenemos que pensar también que en esos años nadie te decía tú sale con preservativos porque tienes que cuidarte o ten cuidado porque existe el vih ten cuidado porque existe enfermedad de transmisión las personas salían con el pololo la polola también relaciones sexuales y nadie se cuidaba nadie te decía nadie no estaba la mamá o sea la mamá existía pero la mamá en esos años no te decía ten cuidado preocúpate cuídate en la en la tele tampoco nadie te contaba en el sesfam no estaban los sesfam no estaban no había la todo lo que existe hoy en día para cuidarse y no estaba la información igual hay que tener en cuenta que la organización mundial de la salud igual reporta algunos síntomas entre esos están en las etapas más tempranas del vih puede ser todos fiebre decaimiento dolor de garganta y ya en las etapas más avanzadas se llan ya se van presentando otros síntomas como por ejemplo tuberculosis inflamación de los ganglios linfáticos algunos tipos de cáncer entonces igual hay que tener ojo en concomitancia con lo que está contando aquí carmen gloria porque son síntomas bastante inespecíficos por eso que nosotros hacemos la recomendación de hacerse un testeo cada cierto tiempo que es lo que nosotros vamos a impulsar este viernes frente al frontis del teatro municipal para que todas las personas se puedan acercar a testearse si son pacientes menores de 14 años arriba pregunta la edad mínima para realizarse el testeo desde qué edad no hay una edad mínima sin embargo si son personas menores de 14 años tienen que ir acompañadas de su adulto responsable y si son personas mayores de 14 años lo pueden hacer libremente como decíamos esta es una consulta espontánea es voluntario es confidencial va acompañado de una consejería como decía carmen gloria donde se van explicando todos los riesgos y posterior a ya los 15 minutos en que dura el el examen propiamente tal nosotros hacemos una consejería post test en la cual nosotros ahí le damos el resultado al paciente también de manera confidencial y les damos algunos lineamientos como por ejemplo la prevención a través del uso del preservativo tenemos preservativo femenino preservativo masculino le enseñamos la correcta postura al preservativo obviamente derribando mitos sobre el uso de este y le damos la tranquilidad al paciente de que como yo les había dicho si ha presentado alguna conducta de riesgo es muy importante que se vuelva a testear por lo menos un mes después de haberse realizado en primera instancia el test perfecto lo que hay que tener en cuenta los últimos un último detalle lo que hay que tener siempre en cuenta de que este es un virus todos los virus son parásitos ya eso quiere decir que los virus siempre van a estar adentro se van a para poder sobrevivir ya cuando han entrado en nuestro organismo tienen van a vivir a expensas de una célula de nosotros ya entonces por eso siempre pueden estar escondiditos acá viviendo felices de la vida y mientras no salgan de aquí el resultado como dice paulito para seguir saliendo negativo por eso él por ejemplo lo usted siempre sale que alrededor de 15 10 que esperar tú esperas 20 días y si realmente está negativo lo más probable que esté negativo ahora sí la idea es que si para ti para tu salud mental y tú te sientas mejor y vuelven en un mes vuelven un mes o vuelven 10 días más pero si siempre hay que esperar el periodo de ventana es porque el virus está acá guardadito porque él solito no puede vivir por la vida y no puede vivir solo porque es un virus los virus son parásitos tienen que tener a alguien un huésped del que se alimente ese es ese es el pero de por qué no se detecta antes el virus del VIH por eso hay que tener siempre esa precaución eso que dijo la boli lo más importante yo creo que una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta los pacientes en lo que la paul y dijo o sea recalcar 6 pero lo del tiempo mire ya pasa esto esto y se le explica al paciente el periodo de ventana de qué se trata de por qué y ahí ya si no si todavía no pasa pero no importa usted vaya a su casa calcule bien y cuando usted sepa que pasó el tiempo necesario vuelva y aquí vamos a estar nosotros esperando esa es la idea ahora más allá de lo mencionábamos en esta fecha el primero de diciembre que va a haber un testeo especial la gente puede ir en cualquier momento del año no en la casa de salud no en la casa de salud no necesariamente en la casa de salud si se puede pero en el sesión en la matrona en las matronas hacen de testeo también también tienen para hacer testeo creo que pero creo que hay que llegar y pedir hora o pedir no sé si que cuando se están atendiendo creo que les preguntan si se quieren hacer el tel pero si los matronas y por cada sector si porque una prestación que igual está disponible y se realiza todos los días y también está la otra opción en casa salud que también ahí lo hace carmen gloria otra cosa que iba a mencionar también que en respecto a la consejería que nosotros hacemos después del test es ir derribando algunos mitos porque a veces las personas tienen dudas respecto a la forma de transmisión del virus entonces igual me gustaría aclarar eso si es que hay un tiempo sí sí la forma de transmisión del vih es a través de los fluidos corporales desde la persona infectada ya quiere decir esto los fluidos nosotros le llamamos por ejemplo al semen a la sangre a la leche materna y a las secreciones vaginales ya por lo tanto también puede ser transmitido a través del parto y el embarazo desde la madre al hijo el virus de la inmunodeficiencia humana no se contagia ni a través de besos ni a través de caricias ni a través de estrecharse las manos por ejemplo ni tampoco por compartir alimentos ni agua entonces me gustaría aclarar también esa esa duda que bueno en el fondo igual es información que se ha ido masificando ya la mayoría podríamos tener noción de que ya no es una forma de contagio por ejemplo tocarse pero si es importante aclararlo para aquellas personas que todavía no les queda claro o que si a veces tienen la duda y es también parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos los testeos masivos tratamos de educar a la población de concientizar sobre el vih de invitar a que nuestra comunidad se pueda testear en forma segura porque estos son insumos que nos da el ministerio de salud y que está recomendado para toda la población en el fondo que pueda acercarse a testarse con nosotros bueno última invitación entonces para este día viernes horarios ya mencionamos que no existía edad mínima desde los 14 eso sí menor de 14 acompañado de así que invitamos a toda nuestra comunidad de san javier que se acerque el día viernes 1 de diciembre en el frontis del teatro municipal a partir de las 9 de la mañana para que puedan les extendemos esta invitación para que puedan llegar testearse sacar dudas también derribar mitos también nosotros hacemos entrega de preservativos así que también es una buena instancia para poder acercar a nuestra comunidad a los centros de salud también y que tengamos un san javier mucho más seguro mucho más sano y proteger a nuestra población muchas gracias carmen gloria por haber conversado con nosotros también a paulina berrios nosotros desde el estudio de más positivo vamos a hacer un corte comercial seguimos con este programa se mencionó en el contacto con mauricio gutiérrez y pamela castro i